Marcelo el nono Frondizi Humilde, honrado, luchador y querido Uno de los nuestros Falleció el 23 de junio de 2018 a los 68 años Cuando se desempeñaba como Secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras Y Secretario de Acción Política de Ate Capital Vivió intensamente toda su vida Dedicada a la lucha y a la militancia Siempre junto a los trabajadores En 2014, cuando homenajeamos a nuestro Germán Abdala Estuvo con nosotros en el Congreso Provincial de Delegados en esta misma casa Por eso tenemos que estar alerta Por eso tenemos que estar permanentemente construyendo, debatiendo Generando propuestas políticas Y no equivocarse y no ser neutrales Cuando los enemigos de los trabajadores Quieren avanzar sobre las recuperaciones Y los caminos de profundización Que empujan nuestra central Y los compañeros de nuestra organización sindical Que entendieron que es lo que pasa hoy en la Argentina Y para terminar, una frase de Germán Que dice así No hay que tener mucho conocimiento Para darse cuenta Que si te aplaude la sociedad rural Te cambiaste de bando Muchas gracias compañeros Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a definirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muevo como viví Yo me muevo como viví Hasta la victoria siempre Querido Nono Frondizi